Buenas tardes, bienvenidos a Confrontados en Vivo 3 y 1 Minuto. La historia que van a escuchar es estremecedora, es trágica y de algún modo se mantuvo oculta, aunque sabíamos, de la infancia y la juventud rodeada de tragedia en la vida de Soledad Silveira. Una solita Silveira que casi siempre en los últimos tiempos, sobre todo, está ligada a la polémica o por la política o por su paso por el bailando, por sus intervenciones públicas. Pero acá es totalmente fuera de chiste. De verdad, lo que vamos a mostrarles es un reportaje a flor de piel, en primera persona, de Soledad Silveira, que realizó con el periodista Pablo Sirven en el canal La Nación Más, donde ella por primera vez revela detalles desconocidos de la muerte de su madre. Y en qué contexto sucedió una historia de suicidio que siempre fue pública, porque ella siempre contó que la madre se suicidó. De hecho, desde que ella tenía seis años, la madre de Solita se cortaba las venas una vez por mes. Con esa infancia o en ese contexto, creció Soledad Silveira. A la madre, empleados de tribunales, le daban recetas para que se compren pastillas y mezclaba fármacos y alcohol, según relató la propia Solita en el pasado. Pero lo que cuenta ahora es el contexto de cómo muere su madre, cómo se suicida, si es que se mató, en la provincia de La Rioja, a donde había llevado a su hermano Máximo, que también murió después, no en ese episodio, sino años después, enfermo de HIV, porque era gay, porque era bisexual y ella no lo aceptaba. Y lo manda, como quien lo confisca de algún modo, a la provincia de La Rioja con su abuela, la madre de la madre de Solita. Lo cierto es que en una discusión en la que ella va a la provincia de La Rioja, la madre de Solita saca un arma y le dispara a su hijo, al hermano de Solita. El hijo escapa y en la calle cae en una zanja. La madre cree que el hijo ha muerto producto del disparo y se dispara en el pecho y se mata. Pero ahora Solita tiene otra versión que dice que su madre, la de su madre, su abuela, cuando ve que le dispara al hijo, le pega un tiro por la espalda. Es tremecedor. Si escucharon bien, la madre de Solita, Silveira, se mata hace años cuando le dispara a su hijo, a quien no aceptaba su sexualidad, y después se pega un tiro en el pecho. Aunque ya venía de historias de intentos de suicidio de toda su vida. Una mujer, lamentablemente, con una profunda depresión. La versión que tiene hace años Solita es esa, pero ahora se decide a contar que también quiere investigar otra versión que le cuentan, que dice que su propia abuela mató a su madre de un tiro por la espalda cuando vio que le disparaba a su nieto. Atentos al relato porque es imperdible, realmente. Tu abuela te crió. Mi abuela me crió. Mi abuela fue fundamental en mi vida. Y tu mamá, bueno, es todo un capítulo. Mamá es todo un capítulo. Nos llevaría mucho tiempo. Pero, bueno, fue una madre que no pudo, que no pudo, que aprendía a perdonar, a entender con los años. Pero, bueno, nada, me crié sola, ¿no? Con Jorgito, un primo mío que vivía con nosotros. Un hermano mayor para mí, Jorgito Fernández, hoy que vive en Chacabuco. Besos enormes. Y después te hiciste cargo de tu hermano máximo. Bueno, me hice cargo, digamos, este... Sí, porque, bueno, mamá no podía educarnos. Y Máximo era 10 años menor que yo. Entonces, de alguna manera, yo nunca me voy a olvidar cuando muere mi hermano, este... que muere de VIH. Me dice el apiquio, lo que pasa es que vos estás así porque a vos no se te murió un hermano, a vos se te murió un hijo. Claro. Y creo que sí, que fue así, ¿no? Este... ¿Tu mamá hace suicida porque cree que mata a tu hermano? Sí. Mamá hace suicida. Se fueron a La Rioja. Mi hermano era bisexual. Tenía tanto novias mujeres como parejas varones en ese momento. Yo nunca entendí la bisexualidad, pero bueno. Obviamente, respeto a todo el mundo. Y este... Y nada, se lo llevaron allá porque no pudo soportar que su hijo fuera homosexual también. Donde después oficialmente lo declara. Y se lo llevan allá. ¿A La Rioja? ¿Por qué? A La Rioja, al último pueblito arriba de Anillaco. ¿Por qué a La Rioja? Porque mamá conocía familia, alguna familia, creo que le alquila la finca, los Estrada, digamos. Había como... No sé, porque yo ahí es como cuando ellos le venden la casa a mi abuela. Yo me enojo mucho con mi hermano. Y perdía y no quise ir hasta que un día me llaman. Después de un año, un año y pico, me llaman y me dicen que... Que bueno, que mamá en una pelea con Máximo, Máximo ya se quería volver, no quería más la finca, quería volverse. Y agradecimiento eterno a todas esas personas. Quería volverse y mamá no quería. Y parece que hubo una discusión donde mamá saca un arma y dispara contra mi hermano, que salió corriendo. Se tira en una zanja y después, pensando que mata al hijo, da vuelta y se pega un tiro a ella. ¡Qué tragedia! Y lo más terrible de todo esto es que hay otra versión, que yo la podría aclarar si voy a hacer la investigación. Es que... ¡Qué horror! Es que me llegó también que no fue así. Que no fue así, sino que mi abuela, cuando ve que mamá dispara a su hijo, mi abuela dispara en la espalda de mi mamá. Y este comentario fue para mí... Me llevó mucho tiempo porque dije, bueno, ¿qué hago? Investigo, me quedo con lo que me dijo mi hermano toda mi vida y mi abuela, porque ya no tengo a ninguno vivo. Los tres se me fueron. Y fue un momento realmente muy, muy traumático. Me costó mucho volver a buscarla. Tuve que esperar a que mi abuela muriera para ponerla juntas, porque ella amaba a su hija, a pesar de todas las macanas que podría haber hecho mamá. La amaba, la defendía, hacía todo por su hija y lo entendí siempre eso. Bueno, han escuchado el relato en boca de su propia protagonista. Solita se entera de la muerte de su madre en La Rioja un año y medio después del contexto en el que sucede. Sí. A través de la versión que le cuenta su propio hijo, el propio hijo de la madre, su hermano máximo. La versión que le cuentan él y su abuela es que la madre lo quiso matar en un rapto de locura. Su madre tenía problemas psiquiátricos. Ella misma ha confesado en otros reportajes que su madre intentaba suicidarse, como decíamos antes, desde que ella tenía seis años. O sea que ella hasta había aprendido de cómo hacerle el torniquete a su madre. Eso te va muy ríspido. Aparte de hablar de suicidio en televisión o en cualquier medio no es recomendable nunca. Por eso siempre ponemos el teléfono de ayuda a cualquier persona que esté en una situación de depresión o pensando en cualquier posibilidad. Pero bueno, esto viene en contexto. Porque eso que contó Solita nunca tuvo la ampliación de ella misma a la hora del detalle, que es lo que resulta realmente escalofriante. Porque de verdad contarlo como ella lo cuenta, con un temple que obviamente le ha dado a los años, pero que sigue siendo tan trágico al punto de que quiere investigar hoy cuando en realidad los tres protagonistas de la escena han muerto. Su madre, su hermano que murió años después, no murió en esa situación. No es que le pega el tiro y lo mata. El hermano se salva. Pero como cae en una zanja, en el momento de la discusión cuando su madre le dispara, en esa persecución tropieza, cae, la madre cree que lo mató. Y si bien ella es la que le estaba disparando, al creer que había dado en el blanco, se dispara en el pecho. Esa es la versión que le contó su hermano a ella. Y su abuela, toda su vida. Sí. Claro. Y después apareció esta otra versión. Y después apareció esta otra de la cual Solita no había hablado nunca. Creo que de la original tampoco, porque siempre hablo del suicidio de la madre y estos intentos de suicidio de toda su vida. Pero el episodio en sí mismo, al menos yo no lo había escuchado. Es fuerte escucharlo, obviamente. Me imagino todo lo que habrá trabajado todo eso para poder contarlo hoy. No puedo dejar de verla y pensar que ella cargó con esto toda su vida en la Solita que todos conocimos, que todos vimos siempre. Es muchísimo la duda, ¿no? Una Solita que trabajó de nena, Solita empezó su carrera muy chica. Claro, de muy chiquita. Porque justamente tenía que parar la olla y porque de verdad tenía una madre con estos problemas y la crió mucho su abuela. Esa abuela, a quien relata Solita, fue un poco su madre y fue también la que adoraba a su hija, pero que quizás fue capaz, creyendo que había matado a su nieto, de dispararle por la espalda. Y también esta versión exime a la abuela del suicidio de la madre, exime a la abuela de cualquier delito en el caso de que esto hubiese pasado. Claro. Tal vez el hermano arregló con la abuela, bueno, no digamos que fuiste vos para eximirte porque si no la otra persona ya había fallecido. Sí, se trataría de un asesinato. Igual todo es horrible. Sí, es tremendo. Pero bueno. Vamos a repasar los dichos de Solita en este reportaje con Pablo Sirven, que no es que pasó inadvertido. Toda la gente que sigue ese canal lo vio, seguramente, pero tal vez no había tenido trascendencia más masiva y hoy estamos poniendo de algún modo en relieve aquí en Confrontados. Porque insisto, Solita es un personaje que, sobre todo últimamente, está muy metida en lo mediático, se la gasta con el tema de si toma, si no toma, sus actuaciones. Ahora está haciendo cuerpos perfectos. En el multiteatro, Tabariz, viene de hacer una obra con la producción de Adrián Suar, con Gabriela Toscano. Bueno, actriz de toda la vida, sabemos quién es Solita. Pero viene más enmarañada en cuestiones polémicas mediáticas. Pero esta Solita también tiene esa historia que no todos conocen y que de verdad estremece. Este informe repasa estos dichos y además cómo ella ha ido contando a lo largo de su vida la tragedia de su infancia por el suicidio de su madre. Solita Silveira habló de una nueva versión más escalofriante sobre la muerte de su madre. Lo más terrible de todo esto es que hay otra versión que yo la podría aclarar si voy a hacer la investigación. Es que, qué horror, es que me llegó también que no fue así, sino que mi abuela, cuando ve que mamá dispara a su hijo, mi abuela dispara en la espalda de mi mamá. Y este comentario fue para mí, me llevó mucho tiempo porque dije, bueno, ¿qué hago? Investigo, me quedo con lo que me dijo mi hermano toda mi vida y mi abuela, porque ya no tengo a ninguno vivo, los tres se me fueron. Y fue un momento realmente muy, muy traumático. Me costó mucho volver a buscarla, tuve que esperar a que mi abuela muriera para ponerla juntas, porque ella amaba a su hija a pesar de todas las macanas que podría haber hecho mamá. Aunque en la misma nota se refirió al suicidio de su madre y su drama familiar. ¿Tu mamá se suicida porque cree que mata a tu hermano? Sí, sí. Mamá se suicida, se fueron a La Rioja, mi hermano era bisexual. Y nada, se lo llevaron allá porque no pudo soportar que su hijo fuera homosexual también. Después de un año, un año y pico, me llaman y me dicen que, bueno, que mamá en una pelea con Máximo, Máximo ya se quería volver, no quería más la finca, quería volverse, mamá no quería. Y parece que hubo una discusión donde mamá saca un arma y dispara contra mi hermano, que salió corriendo. Se tira en una zanja y después pensando que mata al hijo, da vuelta y se pega un tiro a ella. ¡Qué tragedia! La actriz ya había contado en su momento la trágica historia de su madre. A mi mamá vivía triste, era una mujer bellísima, bailaba maravilloso, todo lo que se proponía en la vida si quería lo tenía, lástima que se proponía poco, pero bueno, era una adicta a todo tipo de pastillas que mezclaba con alcohol y eso era... Era depresiva. Un terremoto, era depresiva. Y tuvo varios intentos de... Muchos. De suicidio. Muchos intentos, muchos y al final, a los 52 años lo consiguió, cuando yo tenía 32 lo consiguió. Pero fue una sucesión permanente. Pero vos... Mis recuerdos de sangre, sangre, sangre. Ah, llegaste a verla vos y... Verla, atarla, curarla, hacerle nudos, nada, de todo. Soledad Silveira y su desgraciada historia familiar. Bueno, ahí está. Para ir al detalle, que un poco teníamos la correlatividad de los hechos tal vez un poco desordenada, la madre finalmente consigue su objetivo, su cometido, que había sido toda la vida lamentablemente quitársela, a los 52, cuando Solita tenía 32 años. Pero desde los 6, que veía reiteradas situaciones donde ella confiesa sangre, sangre, sangre. Mis recuerdos son sangre, sangre, sangre. Pero lo que le cuenta Sirven, a quien además, Pablo Sirven, periodista de la Nación, le agradecemos especialmente porque teníamos alguna dificultad para obtener el material de este video, en la calidad que necesitábamos para pasarlo al aire, y él colaboró con nuestra producción para que lo tengamos. Así que muchas gracias, Pablo. Aparte de citar la fuente, obviamente, como corresponde, fue el que le sacó esta declaración, este testimonio. Que a la Laura sorprende, porque vos que has seguido la carrera de Solida toda la vida y tantas notas, si bien ha sido un tema recurrente, este detalle no lo había dado nunca. No, mucho detalle, mucho. Y además, digamos que nosotros la vemos siempre, es alegre, es una mujer alegre, es una mujer que quizás no ha exteriorizado a lo largo de su vida y de su carrera este problema tan grande que creo que la marcó para toda la vida. No, y que la tiene hoy todavía queriendo saber la verdad. Porque aparte ella misma dice que en un momento se desconectó, o sea, ella no estuvo todo el tiempo en contacto. Cuando se van a esta finca, en La Rioja, la madre, con el hermano, con la abuela, a vivir allá, a la quinta o la finca de Los Estrada, creo que mencionaste. Sí, en La Rioja, dice. Dijo, arriba de Anillaco, ella un poco pierde el contacto. Bueno, no eran estas épocas de celulares donde todos estamos conectados. Un poco enojada, aparte, dice, enojada por la venta de esta finca que pareciera de la abuela, según cuenta. Exactamente. Aparte de Rodri, digo, 32 años, Solita, ¿cuándo arrancó? Solita acá, a los 32 años, debía estar... Solita ya era una estrella de este buenísimo. Una estrella. Una figura indiscutida. Una consagradísima. Ya había pasado Rolando Rivas, pobre diablo, a sus grandes éxitos. Ahora, la nota dice que quiere retomar la investigación. O sea, ahí estaría bueno porque sabría que... Sí, no sé en qué contexto esto ella dice, porque es algo que evidentemente pasó antes durante el reportaje, si es que quiere escribir un libro, tal vez una asociación biográfica o algún especial, documental. Algo de eso está construyendo. Y la verdad es que sí. Creo que está haciendo un documental, creo que está preparando algo sobre su vida, que de hecho ha tenido y ha puesto a trabajar a un editor en fragmentos de todos los programas que ha hecho. Ella está reconstruyendo su carrera y su vida, no sé si para un producto televisivo o para un libro. Pero lo cierto es que al reconstruir esta historia, la suya propia, no solo la profesional sino la personal, Solita, que es una sobreviviente que se ha reinventado a sí misma pero que ha luchado por una infancia durísima, descubre cómo su madre tal vez se suicidó pegándose un tiro en el pecho, creyendo que había matado al hermano o víctima de su propia madre, o sea la abuela de ella, en un tiro por la espalda.